bueno chicos llegó por fin la tercera parte del vídeo vale al final se decide por mandato judicial de la mujer que la máquina tiene que ir arriba y así y así se hace soy muy obediente entonces bueno se decide eso porque en un principio pues pues un principio pues para aprovechar el el poco espacio y si algún día pues pues vienen los nietos para que puedan jugar aquí vale y se coloca aquí una pequeña piscina entonces pues bueno pues se pide ayuda a un compañero en este caso javi gracias a él sí se me ayuda a subir la unidad aquí arriba y nada y se acometen los tubos por aquí arriba vale chicos falta hacer nada más que hacer el vacío ya lo tengo todo conectado aquí como veréis se le dejan las protecciones para qué para que no raspe el tubo aquí habéis visto cómo se hace el apriete con las dinamométricas lo he visto en la máquina interior aquí no lo he podido filmar porque tenía nada más que dos manos así que es de la misma manera vale y aquí se deja todo conectado con con su cable de tierra cada la unidad la unidad interior la unidad exterior y los conectores aislados de horquilla vale y en fin nada más vamos a hacerle el vacío vamos a intentar mostraros hacer el vacío vamos a extraer el obús y luego vamos a vamos a soltar el gas y nada ya en un principio ya está la unidad como como la quería yo con la bandeja de chapa y esperemos que nos dure muchísimos años que no la hecha a perder vale yo creo que con estas dos máquinas la de arriba pequeña es una acordaros que es una unidad pequeña interior que tengo y está está acabar forrando el conducto este de aquí lo acabaré forrando con con cinta de plata al final ya sé la manera de hacerlo al final la acabaré forrando con cinta de plata porque siempre al final el pvc se me lo come sol así que lo acabaré forrando con cinta de plata esta es de una 71 esta es de 6.000 frigorías para la planta de arriba y esta de aquí es de 5.000 frigorías para la para la planta de abajo baje son máquinas muy muy eficientes gastan muy muy poquito de verdad os lo puedo asegurar merece la pena la impresión ya he mirado lo que lo pagado lo que he pagado por este mes con esta máquina y la verdad es que se nota muchísimo así que en un principio vamos a ir a por el por el vacío con el con el vacuómetro digital con el texto y con la bomba de vacío que ya tiene muchos años pero bueno de momento me sirve y vamos a hacer el vacío y vamos a mostraros a ver si conseguimos bajar de los 200 micrones y a ver qué es lo que qué es lo que pasa vale chicos venga seguimos trabajando muy muy buenas chicos bien estamos estamos en la parte en la fase final que es la parte del vacío es tan importante como un buen abocardado el vacío también es es otro gran desconocido en nuestro país supongo que muchos países cada uno tendrán sus sus historias yo me centro en el mío porque bastante tenemos el vacío como como algunos ya sabréis en fin es la parte más importante de la instalación el una cosa es el vacío y otra cosa es el la extracción completa de la humedad el vacío se consigue en una instalación se consigue en pocos minutos con un manómetro con un manómetro analógico prácticamente pero para saber si realmente tenemos humedad en la instalación lo único la única manera de hacerlo es es mediante un vacuómetro digital y mediante y mediante y mediante sus correspondientes sondas vale entonces en fin me imagino que en este canal supongo que estaréis gente de todo tipo pero bueno vamos a dedicarnos un poco más al profesional porque evidentemente no podemos ir para atrás vale aquí tenemos un un vanómetro un vacómetro digital vamos ya por los 130 micrones llevamos llevamos poco tiempo es importante en la instalación la extracción del del gusanillo donde lo bus como lo queráis llamar el gusanillo es esto de aquí vale se extrae precisamente para favorecer el el vaciado la extracción completa de la de la humedad de la tubería os repito que eso con un manómetro analógico no se puede conseguir vamos a hacer inciso también en que las bombas han de tener como mínimo mínimo tres cfms tres cfms es una la unidad de son unidades de de capacidad de vacío de las bombas y por supuesto tuberías de tres octavos para los que no las conozcáis os tendréis que informar un poco son tuberías un poco más más gordas y se efectúa el vacío con muchísima más rapidez más rapidez vale entonces como repito es muy importante el el vacío por normativa y por consejos de muchos fabricantes el vacío normalmente fabricantes y muchos fabricantes de compresores recomiendan hacer vacíos por debajo de los 500 micrones algunos hablan de 250 he podido leer vamos a intentar conseguir en esta instalación lo mínimo lo que es en la parte de la instalación y luego se procede a cortar la bomba y las llaves y vamos a ver si conseguimos estabilizar ese vacío en un tiempo vamos a decir razonable de unos 10 minutos si si conseguimos bajar hasta los 500 micrones en pocos minutos con una buena bomba quiere decir que en un principio tenemos bien los abocardados tenemos bien la instalación y la cosa funciona bien si no conseguimos bajar en pocos minutos a los 500 micrones chicos ahí tenemos un problema vais a tener que investigar aquí ha bajado enseguida también la bomba es bastante potente recomiendo recomiendo siempre invertir en en bombas que trabajen deprisa porque porque estamos comprando tiempo chicos y el tiempo ya sabéis que siempre lo digo en este canal tic tac el tiempo es oro compramos tiempo y el tiempo es lo más valioso y es lo que no tenemos vale entonces recomiendo siempre comprar herramientas y equipos que trabajen a mitad de tiempo o una cuarta parte porque ganaremos tiempo y ganaremos si no dinero pero ganaremos tiempo que es más importante que el dinero vale tenemos aquí nuestra sonda pirani conectada tenemos el extractor de buses o de gusanillo como lo queréis llamar y ahora mismo pues estamos midiendo directo no recomiendo hacer esta medida con puente manómetros ni gomas ni leches porque os vais a volver locos la medida siempre tiene que ser con un extractor de buses lo más directamente a la toma para conseguir resultados fiables las gomas suelen dar muy malos resultados el conectar el hacer toda esta medida a través de un puente manómetros a través de gomas no suele ser nada fiable y os va a bailar muchísimo la medida vale entonces os digo lo de siempre vais a tener que vais a tener que vais a tener que hacer vuestro propio camino vais a tener que trabajar por vosotros mismos vais a tener que aprender de vuestros propios errores en este vídeo estáis viendo cómo hacer las cosas de una manera pero luego cada uno va a tener que hacer su propio camino el preguntar está muy bien el unirse a grupos también está muy bien pero el estar preguntando sin haber consultado la información de los manuales de los equipos sin haber practicado uno mismo no sirve de nada yo he conocido gente que que preguntaba muchísimo y luego no se había leído no se había leído ni los instructivos de los manuales no entonces lo que siempre recomiendo es que cada uno haga su propio camino de todo lo que veáis en estos vídeos de todos los compañeros que os vayan mostrando cómo se trabaja luego al final vosotros vais a tener que hacer vuestro propio camino y vais a tener y en función del camino que vayáis recorriendo si podéis ir preguntando en momentos adecuados donde vais tropezando pero es importante que este proceso lo vayáis haciendo vosotros vayáis haciendo vosotros vuestras propias prácticas porque es de verdad que es la única manera de aprender ver un vídeo en youtube es muy fácil parece todo muy sencillo pero no se aprende realmente a trabajar se aprende a resolver puede ser algún problema si alguien os lo quiere mostrar yo no aprendo yo no suelo mostrar vídeos para solucionar problemas normalmente intento un poco que cada uno vea cómo se trabaja pero que luego cada uno haga su propio camino eso es por lo menos creo que es lo que se debe mostrar y aquí estáis viendo en esta máquina que os he mostrado desde el principio hasta ahora os he mostrado cómo cómo trabajo yo personalmente después de la experiencia y creo que es como se debe trabajar luego ya que cada uno vaya haciendo sus propias modificaciones sus propios aportes sus propias mejoras pero siempre partiendo de estos mínimos que os estoy mostrando si no partimos de estos mínimos esta máquina al cabo del tiempo va a tener problemas vale y cuando digo esta máquina digo este equipo digo este trabajo digo cualquier cosa en este canal siempre os intentaré mostrar mis maneras personales de trabajar bajo mi propia experiencia y siempre os digo es una manera empírica y luego que cada uno pues tome sus tome sus propios datos vale vamos a intentar bajar todo lo que podamos con el con el con el con la bomba y ahora os muestro y luego cerraremos el cerremos las válvulas lo mantendremos un tiempo en observación unos diez minutos y luego pues ya procedemos a abrir el gas y a dar por finalizada la instalación venga chicos vamos a esperar un poco y ya os muestro vale bueno chicos ya hemos bajado hasta los 80 micrones bueno hemos bajado un poco más al cerrar un poco las llaves nos ha subido un poco hemos conseguido bajar casi hasta los 36 pero bueno al cerrar un poco la llave las llaves tienen pequeñas imperfecciones que el aparato las detecta vale estamos en 80 80 81 micrones en la tubería como veis va pasando el tiempo y en fin no está completamente estabilizado tenemos la tenemos la válvula cerrada y tenemos la válvula abierta de lo que es el la sonda piraní observando esto lo vamos a observar durante unos aproximadamente unos diez minutos en un principio se tiene que mantener estable nos va a decir que tenemos un buen vacío completo sin humedad la tubería está estanca que los abocardados están correctamente vamos a aprovechar un poco para para charlar un poco sobre el tema del de la extracción de aire la extracción de aire en una instalación es importante por varias razones primeramente porque no le añadimos presión positiva a la instalación estaría las consecuencias de tener aire en una instalación estaríamos sobrecargando la el trabajo del compresor ya sabéis que el aire no se puede no se puede lo que es el agua a la humedad no se puede comprimir una del aire una vez que se enfría a menos 20 grados menos 30 se convierte en hielo y eso no hay manera de comprimirlo por lo tanto esas pequeñas partículas de aire de humedad se congelarían y el compresor no las podría comprimir esas moléculas por lo tanto el compresor trabajaría en exceso consumiendo más erosionándose más también porque esas pequeñas partículas erosionan las las palas del compresor el aire también provoca que en contacto con con el aceite del compresor crea un ácido ya sabéis que bueno esos son conocimientos básicos de química los aceites en contacto con el aire el aceite mineral en contacto con el aire pues crea un ácido y ese ácido corroe la tubería corroe los componentes internos y en fin y muchas cosas más que lo que produce es el aire entonces se trata de que esté la tubería completamente vacía sin 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 nada de aire sin nada de humedad precisamente para que el gas en este caso cualquier gas me da igual que sea el r22 que sea el 401 el 407 en este caso aquí tenemos el r32 me da exactamente igual trabajen nada más que con ese gas porque ese gas precisamente hará que se comprima se expanda a la perfección y respetemos los consumos y los tiempos de duración de una de una máquina una máquina evidentemente hay si yo sé que hay muchos compañeros que las montan sin sin extraer el aire pueden funcionar pueden funcionar de hecho funcionan 234 años no se sabe evidentemente están gastando más de lo normal están consumiendo más de lo normal y se acabarán fastidiando antes de lo normal una buena máquina montada puede durar 18 20 años tranquilamente y una máquina mal montada a los a los 45 años puede estar dando puede estar dando problemas vale como habéis visto ya han pasado unos cuantos minutos ha subido apenas 10 micrones está está la instalación está está perfecta está perfecta y vamos a vamos a proceder a esperar otros cinco o diez minutos más tranquilamente si no tenemos si no tenemos prisa y comprobaremos que la instalación si la instalación estuviera mal chicos si hubiéramos tenido si tenemos problemas de abocardados si tenemos problemas de malas conexiones y tenemos humedad os puedo asegurar que con este con este vacío no no habríamos llegado ni de coña vale eso es eso os lo puedo asegurar bajo mi experiencia y os lo puedo decir cada uno pues yo digo que es un canal empírico y bajo mi experiencia no llegaríais ni de coña a esos grados de micrones entonces lo que siempre recomiendo siempre recomiendo trabajar bajo unos patrones de calidad sobre todo sobre todo por vosotros mismos pero sobre todo también de cara al cliente y económicamente para la empresa también se trata de no volver a casa del cliente en el buen sentido la palabra a no ser que te llame para otra cosa pero se trata de hacer el trabajo una vez y no volver más y no volver más vale entonces otra de las razones también que provoca un mal vacío es un ruido excesivo también en la máquina las máquinas que tienen un buen vacío y nada más que y nada más que y nada más que comprimen el gas son muy silenciosas cuando veis cuando veis máquinas que suenan como cafeteras esa máquina tiene tiene aire dentro o falta de gas o tiene aire las dos cosas y en fin vais a encontrar muchísimos problemas de este tipo vale como veréis la instalación ha subido muy muy poco a poco lo que se está es estabilizando las moléculas de la de la del pequeño de la pequeña humedad que hay como veis son 90 micrones es prácticamente nada y poco tengo entendido que algunos compresores como atlas coplo salen de fábrica con homologados con 250 micrones vale pero bueno eso es información que ha ido recopilando lo que os muestro aquí en el canal siempre es información que vamos aprendiendo vamos recopilando aquí en el canal tenéis muchas disciplinas podéis recopilar muchísimos vídeos tenéis muchísimas listas de reproducción que podéis consultar tantas veces o que os sea necesario de momento es gratis por eso os digo que os vayáis suscribiendo y nada y veis un poco aquí el tiempo si estoy haciendo tiempo veis que han pasado seis minutos y está 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 estabilizando no lo estoy haciendo porque si el vídeo así que sea largo sino simplemente para que veáis que está pasando tiempo y se está manteniendo la presión ahora lo voy a cortar voy a esperar otros diez minutos más le vamos a darle un pelín más de margen pero bueno esta instalación lo que se refiere técnicamente en un principio estaría correcta luego pueden surgir miles de problemas pero en un principio todo apunta a que está bastante correcto y es ahora cuando pues podemos abrir las válvulas podemos soltar gas y podemos ya probar la máquina vale chicos venga vamos a hacer un corte aquí y vamos a esperar un poco qué es lo que pasa dentro de unos minutos bueno chicos han pasado prácticamente más de 10 minutos lo hemos dejado 15 minutos hemos aprovechado un poco para para rematar una faena que se hizo hace tiempo con esta máquina le hemos puesto cinta de aluminio ya sabéis que hemos puesto la bandeja galvanizada y todo este trozo de aquí que se lo comía el sol con plástico con todo al final he decidido ponerle cinta de aluminio espero que esto me dure como un trabajo romano me dure muchísimos años más yo creo que sí y hemos aprovechado un poco pues eso para ir para ir como como califugando la tubería y dejarlo bien vale entonces como os he dicho llevamos aquí más de 15 minutos como veréis esto está perfecto vale tenemos aquí 100 micrones nos ha subido muy poco unos 20 o 30 micrones en 15 minutos normalmente todas las publicaciones que hay del tema si en los 10 primeros minutos no te no te pasas de los 500 micrones la instalación está bien por lo tanto está está muy muy por debajo de lo que de lo que recomiendan todos los fabricantes y todos los manuales por lo tanto esto estaría bien lo que se está es estabilizando la presión evidentemente va estabilizando sin función de la temperatura y nada más procedemos a procedemos a a cerrar luego la llave estaba aquí extraemos la sonda y luego enroscamos el el gusanillo le colocamos otra vez el gusanillo en su sitio y ya está y procedemos a soltar el gas y a funcionar vale chicos y aquí sería este todo el todo el todo el proceso de la de la máquina vale esto sería un poco como como quedaría como quedaría todo vale vamos a vamos a vamos a extraerlo todo y luego ya hacemos la conclusión final vale chicos venga bueno chicos faena lista faena acabada y ya está ya no hay nada más que mostrar vale en un principio que habéis visto todos los todos los pasos a seguir y en fin luego de cada uno tome sus propias medidas y tome sus propias lecturas de de todo y lo vaya aplicando como bien buenamente pueda ya habéis visto que la buena herramienta es es importante para trabajar para para no tener que que perder tiempo vale normalmente la buena herramienta como como todo como un buen coche como un buen taladro como un buen bomba de vacío cualquier cosa nos va a ahorrar tiempo y disgustos vale eso es como todo ya sabéis lo que se dice en este canal lo barato es caro es de bien nacidos ser agradecidos también lo digo por lo digo también por 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 decir y para que quede también claro el dicho y y nada más vamos a hacer aquí un un primer plano y y nada más y nada más que decir chicos eh aquí tenéis todo lo que todo lo que en un principio eh comparto con vosotros sobre el montaje de las máquinas pero no solamente esto sino también el 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 trabajar el día a día en los cuadros eléctricos en las antenas ahora subiré un vídeo bastante chulo también sobre conectores f vale que hay hay un gran desconocimiento en españa eeuu están un poco más más metidos y en algunos países del mundo pero vamos a intentar un poco abrir un poco la mente sobre el tema este también pero bueno en máquinas ya habéis visto que que un mundo es un mundo lo que es el tema de la climatización muy 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 complejo es una disciplina completamente diferente pero que el la manera de trabajar siempre es la misma es trabajar una vez no volver más es utilizar todos los protocolos ocurre igual a la hora de montar un cuadro a las medidas del mer aquí ocurre exactamente lo mismo hay que intentar ser sobre todo profesionales intentar ser intentar mejorar cada día yo ya sabéis que tengo una edad tengo unos años y todos los días todos los días estoy aprendiendo pero todo se aprende lo que os digo siempre se aprenden de los errores vale chicos de los errores que con que cometo yo cada día que que cometo muchos también aprendo muchísimo sobre todo de cuando de cuando te salen mal las cosas no lo importante es darle la vuelta ver la parte positiva aprender de lo que se ha hecho mal y al final eso es lo que os dará más seguridad eso es un consejo hoy quizás es de los más importantes de estos tres vídeos es aprender de los errores que comete cada uno pero sobre todo aprender y volver a volver a retomarlo otra vez y volver a sacar la parte positiva de lo que se ha hecho y sacar tus propias conclusiones y eso eso no te lo va a dar ningún canal de youtube eso no te lo va a compartir nadie eso vais a tener que vais a tener que hacerlo vosotros mismos vais a tener que ir a hacer ese camino vosotros mismos probar ya podéis preguntar a mil compañeros que no os lo van a decir y es nada más que haciendo vuestro propio camino cometiendo vuestros propios errores y trabajando vosotros mismos con lo que estáis viendo es como vais a aprender de verdad vale venga nada más no me enrollo más no os doy más el tostón aquí tenéis los tres vídeos de cómo se monta la máquina de conductos y no olvidaros de suscribiros a este canal que está creciendo gracias a vosotros y nada y nos vemos en el siguiente vídeo